Dios Reinas en majestad Mi creador, el alfa y omega Mi principio, mi final ¿Dónde podré esconderme de ti? Si siempre siento tu presencia Tú eres quien llenas mi existir Sin ti no podía vivir Fuente, inagotable Rey de reyes, Dios de amor Mi deleite es adorarte Entregarte todo el amor Fuente, inagotable Rey de reyes, Dios de amor Mi deleite es adorarte Entregarte todo el amor Tu beso Me has hecho el libre Libre para adorarte Libre para exaltarte Me consume Dios eterno Poderoso Dios de gloria Me consume Dios eterno Poderoso Dios eterno Dios eterno Dios eterno Poderoso Poderoso Dios Poderoso Rey Poderoso Rey Poderoso Dios 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 eterno Dios eterno Dios eterno Dios eterno Dios eterno Dios eterno Amor Dios eterno Tú eres mi todo Mi fortaleza Nadie podrá impedir Que yo te adore a ti La fuente de mi vida, mi única razón Eres mi única esperanza, pues tú eres mi Dios Ni lo alto ni lo profundo, podrá separarme de tanto En ti confía mi vida, tú eres mi corazón Tú eres mi todo, mi fortaleza Nada podrá impedir que yo te adore a ti Tú eres mi todo, nada en la tierra Volá a ocupar tu lugar, eres tú para mí Eres tú mi inspiración, eres tú mi motivación Y por nada en este mundo, quiero alejarte de tu amor Tú eres mi todo, mi fortaleza Nada podrá impedir que yo te adore a ti Tú eres mi todo, nada en la tierra Será podrá ocupar tu lugar, eres tú para mí Eres tú mi inspiración, eres tú mi motivación Y por nada en este mundo, quiero alejarme de tu amor Y por nada en este mundo, quiero alejarme de tu amor Y por nada en este mundo, quiero alejarme de tu amor Cómo me amas Señor Cómo me amas Cómo me amas Cómo me amas Señor Cómo me amas ¿Qué sería de mí? Si no fuera por tu gracia y perdón Y me alcanzó y me transformó Y en la muerte libró y me dio salvación Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí ¿Dónde estaría yo? Si no fuera por tu sacrificio de amor Fue por tu gracia que me alcanzó Fue por tu sangre que me limpió Tu misericordia me transformó Y tu perdón me libertó ¿Qué sería de mí? Si no fuera por tu gracia y perdón Que me alcanzó y me transformó De la muerte libró y me dio salvación Por tu gracia que me alcanzó Yo por tu sangre que me limpió Tu misericordia me transformó Y tu perdón me libertó Mi vida estaría vacía Si no fuera por tu inmenso amor Te rescató mi alma perdida ¿Dónde estaría? Si no fuera por tu amor Salvo mi alma perdida Salvo mi alma perdida De la angustia y el dolor Por tu gracia que me alcanzó Fue por tu sangre que me limpió Me limpió Tu misericordia me transformó Y tu perdón me libertó Sé que estás ahí En tu desesperación Lleno de angustia y dolor Sé que estás ahí Sé que estás ahí sintiendo soledad Pero yo estoy aquí Nunca te dejé Soy tu consolador Y quiero decirte quién soy yo Yo soy el Espíritu Santo Y acerca tu llanto El que no te ha olvidado Yo soy el Espíritu Santo Y estoy aquí Y vivo en ti Yo soy el Espíritu Santo Puedo levantarte Puedo restaurarte Y de paz y amor llenarte Yo soy el Espíritu Santo Tu consolador Yo soy el que estuvo ahí Cuando tus amigos se fueron El que estuvo ahí Cuando todos ellos huyeron Yo soy el que ha estado a tu lado Y sabes, yo he visto lo que tú has declarado Tú has dicho no hay solución No hay esperanza Pero cambio tu lamento Soy enganza Yo soy el que puede libertar tu alma No llores más Coge todo con calma Soy el Espíritu Santo El que está a tu lado Y el que nunca te ha dejado Ni desamparado El que todavía de ti vive enamorado Soy el Espíritu Santo Que en mí un son de claro Sobre ti Sobre tu familia Y puedo cambiar tu tristeza En alegría Yo soy el que puede levantarte Con mi poderosa mano No importa lo que diga O quien te rodea Tu hermano Porque soy el que tiene La última palabra Espíritu Santo El que seca tu llanto Y no te ha dejado Yo soy el Espíritu Santo Yo soy Y hoy te levanto Yo te levanto Yo te levanto Yo te levanto Soy el Espíritu Santo Y yo te restauro Y yo te restauro Soy el Espíritu Santo Solo a mí tú debes hacer caso Soy el que puede enderezar a tu fracaso Soy el que puede ayudarte en la tormenta Y soy el que siempre está moja tu diestra Yo soy el que puede sanar esas heridas Que llevas meses, años o quizás días Pero yo estoy aquí para decirte a ti Para decirte no te olvides de mí Espíritus tanto me dicen a mí El que llegó cuando Jesús tuvo que partir El que descendió de allá arriba de los cielos Y aunque muchos lo entienden yo vivo Levantamos nuestras manos en este lugar Levantamos nuestras manos con tu santidad Levantamos nuestras manos para así adorar Hoy queremos dedicarte a nuestra adoración Tómalo como ofrenda Señor Y queremos dedicarte a nuestro corazón Hoy queremos dedicarte a nuestro corazón Tómalo como ofrenda Señor Y queremos dedicarte a nuestra adoración Levantamos nuestras manos en este lugar 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 Por tu santidad Levantamos nuestras manos en este lugar Levantamos nuestras manos en este lugar Levantamos nuestras manos en este lugar Levantamos nuestras manos por tu santidad Levantamos nuestras manos para así adorarte más Yo quiero adorarte, así entregarte Por siempre alabarte, vivir para ti Yo quiero adorarte, así entregarte Por siempre alabarte, vivir para ti Y yo quiero adorarte, siempre alabarte y entregarte, vivir para ti Levantamos nuestras manos en este lugar Levantamos nuestras manos por tu santidad Levantamos nuestras manos para así adorarte más Levantamos nuestras manos en este lugar Levantamos nuestras manos por tu santidad Levantamos nuestras manos para así adorarte más Levantamos nuestras manos en este lugar Levantamos nuestras manos en este lugar Levantamos nuestras manos por tu santidad Levantamos nuestras manos para así adorarte más Hoy queremos Tu amor Inundó todo mi ser Y mi espíritu cambió Me sanaste el corazón Tu amor Puso nueva canción Y llenó mi corazón Con toda tu devoción Merecedor Merecedor de alabanzas Tu espíritu hace vivir Tu sangre limpia mi ser Merecedor de alabanzas Y no tú eres Y no tú eres Señor De toda la adoración Tu amor Tu amor Tu amor Inundó todo mi ser Y mi espíritu cambió Me sanaste el corazón Tu amor Puso nueva canción Puso nueva canción Y llenó mi corazón Con toda tu devoción Solo tú eres digno De toda la gloria Solo tú eres digno De toda adoración Jesús poderoso Grande y hermoso La tierra está llena De tu gloria Mi Dios majestuoso Grande y hermoso Tu canto en mi boca Siempre estará Siempre estará Siempre estará Pero se durven alabanzas Tu espíritu hace vivir Tu sangre limpia Tu sangre limpia Todo mi ser Merecedor de alabanzas Y no tú eres Señor De toda la adoración Segur de alabanzas Segur de alabanzas El Dios de la creación Hoy llena mi corazón El Dios de la creación Hoy llena mi corazón El Dios de la creación Llena mi corazón Te adoramos Te adoramos Te adoramos Con todo mi corazón Te adoramos Por todo mi corazón Te adoramos, solo eres mío Oh Dios, cuán hermoso es tu santuario Señor todo poderoso a ti te canto Con que alza y fervor Deseo en los sabios de tu templo estar Oh Dios, llena mi vida Llena mi alma Lléname de tu presencia Señor Que rame el perfume de tu aceite frescor Que branta mi vida en tus atrios Oh Dios, hazme de nuevo Con todo el corazón canto a mi adiós De mi adoración Quiero exaltarme Mejor es un día En tus atrios Señor Que vivir la vida Que de este lugar Llena mi vida Llena mi alma Lléname de tu presencia Señor Derrame el perfume de tu aceite frescor Que branta mi vida en tus atrios Oh Dios, llena mi vida Llena mi alma Lléname de tu presencia Señor Lléname de tu presencia Señor Lléname de tu presencia Señor Derrame el perfume de tu aceite frescor Que branta mi vida en tus atrios Oh Dios, hazme de nuevo ¡Hazme de nuevo! 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 Lléname de tu presencia Señor Derrama el perfume de tu aceite fresco Levanta mi vida en tus años, oh Dios Lléname de ti Señor Lléname, Lléname Lléname de ti Señor Lléname, Lléname, Lléname Lléname, Lléname Lléname Lléname, Lléname, Lléname Lléname Lléname, Lléname Lléname, Lléname, Lléname Lléname, Lléname, Lléname Lléname, 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 Lléname Lléname, 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 Lléname 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 Santo, santo eres Rey Tu nombre es Santo, oh Dios Por siempre cantaré Tu nombre es Santo, oh Dios Como me amas, digno eres Señor Jesús me amas Por siempre cantaré Tu nombre es Santo, Santo, Santo cantaré Tu nombre es Santo, Santo, Santo eres Rey Santo, por siempre cantaré Santo, Santo Tu nombre es Santo, oh Dios 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 Cuando sale el sol me resplandeces Y me sostienes con tu dulce amor Tú te has llevado toda mi tristeza Llenas mi vida de tu gozo, Señor De tu gozo, de tu gozo, de tu gozo Llenas mi corazón de tu gozo, de tu gozo De tu gozo, llenas mi corazón Me gozaré, me gozaré En tu presencia te prestaré Por te pedir a la tormenta Es mi fortaleza y me gozaré Oh, 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 ah, gozaré Oh, 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 temeré Tu gozo es mi fortaleza Tu vida es mi canción Tú eres quien me sostiene Es dueño de mi corazón No cumples lo que prometes Creas que es al mundo Dios Y nada puede sorprenderte Porque tú tienes el control Me gozaré, me gozaré, me gozaré En tu presencia siempre estaré Te pediré a la tormenta Es mi fortaleza en ti Me gozaré, me gozaré Te pediré, me gozaré Te pediré Te pediré, me gozaré Te pediré, me gozaré Ha sido fuerte la tormenta Ha sido duro el camino Los vientos somplan con violencia Queriendo destruir mi fe El mundo corre en mi contra El tiempo no se ha detenido Pero yo sigo creyendo Que tú intervendrás Con gran poder A mi favor tú estás Yo lo sé El mundo sabrá Que tú eres fiel Yo nunca mi fe Abandonaré Yo creeré Yo creeré Aunque en el valle de la sombra Y de la muerte yo esté Yo confiaré en tu palabra Y tu nombre proclamaré Y tu nombre proclamaré Aunque parezca una locura Yo sé muy bien que has sido fiel Por eso sigo creyendo Que tú intervendrás Con gran poder A mi favor no se ha detenido A mi favor tú estás Yo lo sé Yo creeré Yo creeré Yo creeré Tú eres grande Dios poderoso Inigualable Santo y fiel Mi socorro Mi torre fuerte Mi creador Mi creador Mi amigo fiel Ay tú eres grande Y Dios poderoso Y Dios poderoso Inigualable Inigualable Santo y fiel Mi socorro Intervendrá Intervendrá Ay con gran poder A mi favor Yo creeré Yo lo sé Yo lo sé El mundo sabrá Que tú eres fiel Y fe Abandonaré Tú eres grande Ay Dios poderoso Inigualable Santo y fiel Mi socorro Mi torre fuerte Mi creador Mi amigo fiel, yo creeré Yo creeré, yo creeré Yo creeré Yo creeré Nació mi salvador Para traer al mundo Paz y liberación Y llamé a sus vecinos Que la fiesta comenzó Uniendo nuestras voces Celebramos hoy su amor Hoy es día de Navidad Hoy es día de celebrar Hoy es día de Navidad Hoy es día de celebrar Hoy es día de Navidad Hoy es día de celebrar Hoy es día de Navidad Hoy es día de celebrar Para mí las Navidades Se celebran todo el año Porque Cristo vino al mundo Y lo hizo para sanar Deja que Él llene tu alma De gozo, paz y de amor Con mucha alegría y gozo Comida como el sabor Hoy es día de Navidad Hoy es día de celebrar Hoy es día de Navidad Hoy es día de celebrar Hoy es día de celebrar Hoy es día de Navidad Hoy es día de Navidad Hoy es día de celebrar Hoy es día de celebrar Hoy es día de celebrar El reina Yo lo sé El reina La autoridad El reina En tu familia El reina En tu hogar El reina En la iglesia El reina Y en los cielos El reina Y en la tierra El reina Y en el mundo El reina El reina Hoy es día de Navidad Hoy es día de celebrar 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 Hoy no olvide celebrar el día de Navidad Y me celebre revampar su nombre Vamos a cantar, vamos a adorar Vamos adorar y, vamos a celebrar el día de Navidad Hoy es día de Navidad Hoy es mi salvador para traer al mundo paz y liberación Y llamé a su vecino que la fiesta comenzó Uniendo hoy nuestras voces celebramos hoy su amor hoy Hoy es día de Navidad 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 Para mí las Navidades se celebran todo el año Porque Cristo vino al mundo y lo hizo para salvar Deja que Él llene tu alma de gozo, paz y de amor Con mucha alegría y gozo, comida como el sabor Hoy es día de Navidad Hoy es día de Navidad Hoy es día de Navidad Deja que el Año Nuevo te llene de bendición Y junto con tu familia cantemos esta canción Que se vaya la tristeza y también la maldición Reclamando al Año Nuevo con Jesús es mucho mejor Hoy es día de Navidad Hoy es día de Navidad Hoy es día de Navidad El Reina Yo lo sé El Reina La autoridad El Reina De tu familia El Reina De tu hogar El Reina De la iglesia El Reina Y en los cielos El Reina Y en la tierra El Reina Y en el mundo El Reina 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 De la iglesia De Navidad De celebrar Le mando su nombre Vamos a cantar El Reina Vamos a adorarle Vamos a cantar Con una parra Vamos a celebrar Hoy es día de Navidad Hoy es día de Navidad El Reina De celebrar El Reina Le mando su nombre Vamos a cantarle, vamos a adorarle, vamos a cantarle, vamos a adorar, vamos a celebrar